Bueno, entonces vamos a hacer la ilustración de un personaje aquí en ilustrador. Decimos nuevo, colocamos una página, aquí tengo tres páginas, orientación vertical, colocamos centímetros. Y lo demás, dejámoslo así. Y colocamos la imagen, que vamos a hacer, y es el lado horizontal entonces. En el teléfono de mesa la colocamos horizontal, ok, y ahora tenemos el horizonte. Vamos a hacer lo más grande posible. Vamos a ver, necesitamos ahora, Luis Colina, pero parece que hoy sí llegaron a mayoría de los niños. Bien, entonces, lo que siempre digo es opacar un poco la imagen. Podemos ampliar y bloqueamos la imagen también. Entonces, ahí tenemos John Herrera. Ahí tenemos esta imagen. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a manejar unas capas. Vamos a ubicar, esta capa la podemos llamar imagen. Después hacemos otra, donde podemos llamarla trazado. Y después vamos a ir haciendo ahí, a medida, después falta otra que se llamaría color. Y así sucesivamente. Por donde comenzamos, por donde quiera, pues da igual, se mantiene mucho pelo. Entonces vamos a tener que hacer un pincel de cabello, o buscarlo, o inventarlo, no sé. Bueno, podemos comenzar por los ojos, ya que estamos viendo. Clase de ojos. Este es un ojo estilo águila. Tiene dos ojos, como el águila. Podemos trabajar con pincel. Vamos a hacer unas líneas. Lo que voy a hacer son líneas, trazado. Trazado aquí. Esto está muy grueso. Y vamos a buscar un tipo de trazado. Eso, sin relleno. Entonces, así. Bien. Pero no está haciendo este trazado que venía. También lo podemos hacer. Podemos buscar. Hacer un trazado. Con p, con a. Hacerlo delgado. Un ratito. Ahí. Entonces, este lo rellenamos. Ponerle de negro. Quitamos la línea. No. Quitamos la línea del guardia. Y buscamos acá. Los trazados. En el panel. Podemos llevar esto de aquí para acá. Y lo soltamos. Y entonces aquí nos dice. Pincel de dispersión. No. Pincel de arte. Que sea el tipo. Le damos. Click. Y ok. Entonces, acá. Color clave. Negro. Bueno, sí. Métodos. Matices. Le colocamos matices para cambiar de color. Si queremos cambiar de color. Dirección. Tratán. Anchura. Cambiar escala de forma proporcional. Estirar para encajar. Nojitos de trazo. Todo eso lo dejamos así igual. Y esto lo podemos eliminar. Escogemos pincel. Y escogemos acá el trazado que hicimos. ¿Quién sabe dónde? Pincel atrás. ¿Quién es el pincel? Al arte 1. Quedó. Y comenzamos a hacer. Otra vez hay que quitar. El color. Ya sé. Ya sé. Si ven que es un ojo de águila. Y así seguimos. Haciendo como un trazado. Aquí lo que vamos a hacer en línea. Un trazo. Bueno. Si ven. El pincel me está ayudando. Porque seguramente. Tiene un suavizado alto. El suavizado. Por si no tenemos pulso. O. Queremos líneas suaves. Se maneja aquí. Doble clic al pincel. A la herramienta de pincel. Y. Movemos. Esto es control. Si lo dejamos aquí. Por ejemplo. Yo le digo. Ok. Tiene que la línea pincel. ¿Cómo queda ya la línea? Ya no me queda como fluida. No me queda una línea fluida. Siempre se tuerce ahí. Entonces. Por eso le damos doble. Un doble clic. Nos aparecen estas opciones. De la herramienta de pincel. Y podemos moverlo. A suavizarlo. De pronto no tanto. Porque ya de pronto. Ya. Cuando nos queremos hacer. Alguna curvita. Ya nos suavizamos. Vamos a dejarlo aquí. Por ahora no está funcionando así. Y ven como queda bien. Acá. Bien perfecto. De la forma. Lo tenemos acá. Esta. Control Z. Y hacemos. Hay unas pestañitas. Las pestañitas también las podemos hacer. Pero tocaría adelgazar. El pincel. Lo podemos hacer. Vamos a ver. Funciona así. Ahí está funcionando. Y así. Aquí funciona. Bueno hay una cantidad de. Aquí podemos hacer unas. Bueno al final del color. Tenemos que hacer como un. Una. Un área oscura. Con un color. Oscuro más. Más bajo que el cabello. Pero vamos a ver. Si esto funciona aquí. Bueno yo creo que sí. Vamos a hacerle así. Bien. Puede funcionar. Como no son. Si ven el ejercicio que les decía en dibujo de hacer trazos y estas cosas. Pues fíjense que. Como funciona aquí de bien. Podemos hacer algo más. Que no quede tan. Todo espacio. Como les digo después. Después hacemos. Una sombra aquí oscura. Que nos. Que nos ayude un poco más. A cubrir. Listo. Entonces tenemos esto. Tenemos aquí. Hay una sombra. Que eso lo hacemos después. De otra forma. Yo creo que estos cabellos. Y que estos cabellos. Estos cabellos. Vamos a dejarlo así. Esta idea. Si ustedes aprendan. Y digamos. Si acá. Esta ceja es igual. Cambiaron. Nunca son iguales. Son parecidas. Inclusive. Lo podemos repetir. Desde que. Tal vez. De lado. Pasamos para el otro. Y hay otros detalles. Como brillos. No vamos a ser. Como tan. Tan realistas. Simplemente. Vamos a hacer este ejercicio. Si queremos perfeccionarlo. Después lo hacemos. Como la ceja. No nos costó mucho. Mucho tiempo. Vamos a hacer. Seguimos aquí. Entonces. Haciendo las cejas. Es fácil. Eh. Y muy chévere. De hacer. Así. Igual. Esta es una ceja. Súper poblada. Pero. Es muy. Muy definida. O sea. Los cabellos son. Definidos. Bueno. Vamos a hacer. El. No vamos a copiar. Vamos a hacer. Ya que. Me resulta. Fácil. Acá. Hicimos el borde. O no. Hicimos solamente. Ah. Bueno. Entonces. Me quedó. Delgado. La línea cambió. Entonces. Hay que engrosarla. Aquí. Vamos a engrosarla acá. La línea de arriba. Puede ser inclusive. Más gruesa. Como para simular un poco. Las pestañas. Porque. El hombre no se ve en las pestañas. O por lo menos. En esta foto. Se ve más las de abajo. Que las de aquí. Y aquí. Cambiamos el. A uno. Este. El círculo no quedó bien. Volvemos a repetir. Control Z. Menos mal que me ayuda. Porque tampoco iba a quedar bien ese. Cinco. Cinco. Y hacemos. Las pestañitas. Aquí hay una línea. Bueno. Vamos a hacer. Esa línea. Eso también puede ser con sombra. Y. Unas pestañitas. Esas cejas. Vamos a mirarlas bien. Como son. De pronto. Por la fácil. Vale. 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 Ahí. Bueno. Y seguimos. Ya tenemos los ojos. Ven. ¿Cómo se ve? Listo. Hagan que. Seguimos con la nariz. Sí. 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 Y engrosamos acá. Ya. Eso fue todo. Estas áreas le vamos a dar más bien sombras. Ahora que vayamos a dar la sombra. La boca. El labio superior delgado. Esto es lo que decía que el suavizado aquí ya no funciona porque el labio no es así, sino que tiene una pequeña ondulación aquí. Entonces toca ir acá y quitamos un poco de suavizado. Ahora sí. 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 Bueno Podemos hacer Los diferentes cabellos O sea, todo Tiene que ver Y lo hacemos más delgado Inclusive Este 0.1 Parece que Bueno, vamos a jugar entre el 0.1 25 y el 0.5 El 25 para lo más delgado Que puede ser por acá Podemos hacer así como si estuviéramos Jugando Y ahora pasamos al 5 Y esto es rapidito Vamos a empezar desde los demás Arriba Seguimos Vamos bajando También le damos después Su sombrita Para oscurecer un poco Como todo esto va a quedar En una capa Entonces no hay problema No hay problema Aquí pues Simplemente un poquito de paciencia Bueno, este personaje que nos tocó Tiene, como les decía Mucho cabello Muchos detalles Y aquí pues Se pasa uno un tiempo Pero no tanto No, no Se demora uno tanto Como para dar la idea Simplemente Y no estoy Haciendo Haciendo Fíjense que yo Estoy como Simulando un poco El cabello El bello Y acá cambia de dirección El cabello Lo que hay que saber Es la dirección que tiene El bello El bello facial Y aquí un poco De paciencia Para hacer Este tipo de ilustraciones Pero al final Quedan Quedan super Quedan chéveres Solamente un poco De paciencia De trabajo Y vamos Y aquí vamos 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 dándole Bueno, listo Como les decía Es como simulacro Tampoco vamos Hacer que Aquí como Cambiamos al pincel De 0.25 Vamos a hacerlo Vamos a darle velocidad Los cabellos De la cabeza Si vamos a ver Que hacemos Que estrategia Si hacemos Otro pincel O otra cosa A ver Como nos funciona Este man Hubiese hecho El papel El papel El papel La apariencia De Jesucristiana De Jesucristo Bueno, vamos a ver Cómo Podemos Comenzar a cantar Hacer otra cosa Para distraerse Un Estando concentrado Aquí Igual Igual No vamos a demorar Tanto Tampoco Llevamos Llevamos 25 minutos Vamos a decir De aquí Cuando termine La clase Ya no termina Totalmente Ah bueno Entonces Cambiemos aquí Bueno Como estas Son Estas Son Como manos Vamos a ir guardando Antes que se Juanes Ilustración Guardar Ok Creo que Para que se vaya a luz Y perdamos Todo el Trabajo Cambiamos aquí A tipo de Grosor Un poco más delgado Hacemos Uno que otro Aquí Y Vamos Vamos Hacemos una línea Acá Entonces Una línea De dos puntos Cuello Seamos Bendita Chaqueta La línea Esa Para dar la sensación Que Es una Chaqueta Gruesa Vamos a bajarle A uno Guas 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 Y hacemos Trazamos Una línea Aquí Más Delgada 75 75 Hacemos esta Madreza Así Con H Movemos Sancamos la manito Movemos el pincel Seguimos haciendo Esta cosa Ahora vemos Cómo se hace Qué invento Se hace Ahí Lo que es Lo ocultamos Lo volvemos Pequeño Y hacemos La misma línea Listo Vamos a ver Cómo se va Viendo Hace Falta Listo Bueno Entonces Ya Vamos a hacer Unas líneas Aquí Generales Del cabello Hay que Completar La cabeza Vení por acá Ya está De pronto Aquí tiene Como una caída No sé Igual no hay que Vamos a poner Cuanto tiene 75 Vamos a hacer Las líneas Digamos Generales Que tiene El cabello Un cabello Acá Y Bajamos Aquí Y así Haciendo La oreja Acá El nódulo El nódulo El óvulo Ahí Ahí Y Y Tan 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 Miramos Capas Como vemos acá Y ahí se ve Si se distingue ¿Quién es ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Las chicas Les gustan? Está chévere Sí, muy parecido Igual es Tendo un calco Pero Ahora viene Lo más Lo interesante Vamos a terminar Un poco el cabello Todavía Vamos a dar Un Toques Ahí 5 Entonces Si ven Que Que no me hace Cabello Suave Hay que subir De la suavidad Ok Tan Eh A la dirección Unas cosas así Ya Sale Aquí también Aquí hay que hacer Los cabellos más largos Entonces hay que soltar La mano Alzar la mano Y soltarla también Aquí es donde viene El ejercicio De De no mover Los dedos Sino la muñeca Y hacer todo El recorrido Este que tiene Bueno Y aquí Dejado ahí Y acá Hay que soltar A ver Ah Soltemos esto Y vamos Ya no va Podemos hacer Aquí Los cabellos Aquí Y acá Y Volvemos Volvemos Se ve chévere Cuando uno Acelera el video Y Y se arma La cosa Bueno Vamos a hacer Unos cuantos Aquí Y en este caso Que sobresalga Aquí Se puede manejar Con un No estoy viendo Porque me imagino Que esto tiene algo En la visiva Queda como un tigre Con esto Y aquí Y aquí viene Una sombra Bueno Listo Cabello Vamos a dejar Perdido cabello Que hay más cejas Y aquí también Se ve Otros tipos De cejas Ahora vemos bien Si hace falta Más cejas Ahí o qué Parece que Hay otro tipo De cejas Aquí Unas que van En otro sentido Pero ahora Lo vemos bien Listo Entonces Buscamos capas Vamos a crear La capa De sombras Y esta la colocamos Debajo De ¿Serán acá? Colocanla debajo Aquí Pues vamos A hacerla ahí Y Vamos Primero Vamos a hacer Un trazado De la sombra Ese sí Es un trazado Cerrado Vamos a poner El candadito Aquí Y esto Le quitamos El bloqueo Y lo volvemos Al 100% 100% Y ahora Lo volvemos A bloquear No se muevan Y empezamos A hacer Las sombras Las sombras Que le hagan Profundidad Al realismo Y cogemos La pluma Y por donde Comenzamos Yo creo que Podemos comenzar Aquí Estas cejas Necesitan Su propia Sombra Y no Aquí Aquí Sejamos Y ahí Quedó Una Una sombra Después La aplico El color Como está Para no estar Haciendo Simplemente Voy a copiar Muevo La foto De fondo Y copio Aquí Vamos a hacer Otra sombra Listo Igual Hay que quitar La línea Esa sombra Yo la dejo Para después Saber Dónde Va Ahí O sea Dónde Está Más La sombra De La ceja Y ahí Tenemos Esa sombra Podemos Vamos a mover Un poquito Estas caras Para hacer De una vez La nariz Llevamos O más Van a ser Las nueve Vamos bien Alcanzamos Alcanzamos A hacer La ilustración Ya Aquí 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 Subimos Un poquito Más No 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 Y acá Seguimos Como Cual Sería La sombra Aquí Yo creo Que es Así Tan Tan Y aquí Aquí hay otras sombras No puede detallar Y detallar Y hacer Y además Hay unas sombras Más suaves Otras son Más oscuras Por ejemplo Aquí Toda esta puede ser Una 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 Aquí Vamos a hacer Unas Y hay otras Acá No puede detallar Como te digo Bastante Y ahí va Donde más Acá hay una fuerte Ya esta Esta no está Hecho Ahí Aquí Aquí hay otra O esta misma Bajando Por eso decía Que hay unas Que son Más suaves Otras Más Más Fuertes Bien Ahí va Más Esta Y Control Z Listo Sombras Acá Sombra Grande Aquí Bueno Voy a hacer Una General Que de pronto Se me olvidó Una Que se llame Miren todos Los trazos Quedan en la Capa de sombra Entonces La cantidad De Una Aquí Que se llame Fondo O base La base La base Es Este tono De piel Aquí El tono De piel Que vamos A hacer Una silueta Que voy a hacer En medio Tan 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 La base Y Todo H Movemos P Movemos La herramienta Con P Y volvemos A hacer Y aquí Vamos Ahí Otra vez H P Seguimos Ahí Bueno De pronto Queda como Perfecto Pero después Lo podemos Perfeccionar Y vamos Hasta llegar A donde está El inicio Y cogemos La herramienta Y Copiamos Color Ya tenemos El color El nombrecillo Un color base Por eso le digo Base Es un color Digamos Neutro Es el Que no es tan oscuro Ni tan claro Tampoco Y eso Vamos a oscurecer Podemos ponerle Caldado Porque no se mueva Seguimos haciendo Otros trazos Otras sombras Que hacen falta Por ejemplo Y lo hacemos En sombra Entonces Hay una sombra Aquí Y en el Bueno Ah bueno Me cogió el color Hay que quitarlo Porque no me Sirve así La línea Si quiero Que quede Listo Seguimos Por acá Yo creo que La sombra Va así No sé Vamos a ver Aquí se confunde Bueno Vamos a hacerlo así Ahí Hay que saber Identificar Cuáles son Los parches Esos Donde van Las sombras Aquí podemos Hacer Bueno Vamos a hacer Uno aquí Los labios Así Bigotes Una sombra Más Oscura Y esto De ilustración Uno Puede Perfeccionar Perfeccionar Hasta que Eso quede Un hiperrealismo Así que no Se sepa Distinguir Si es Foto Una ilustración Pero en este caso Simplemente Vamos a hacer Un ejercicio Bueno Vamos a hacerlo Con esto que tenemos Ahí Pasó un poquito Aquí la frente Y aquí hay otras No sé Si ustedes Lo ven Pero hay Unos Unos Paches Más claros Y otros Más escuros Listo Entonces Veamos Cómo vamos Ahí Sigue viendo Bien Se sigue Reconociendo El personaje Ahora Vamos a aplicar El color Voy a mover El del fondo Voy a moverlo Desbloqueo Y lo muevo Con la flecha Espaciadora Hacia un lado Hacia acá Lo hago Con la flecha Espaciadora Para Que si me toca Otra vez Volver Es la espaciadora No, con la flecha Entonces quede Perfectamente Si me toca Volver Vamos a ver Ahí Hacemos H Y movemos Acá Trazado Ya no lo vamos A necesitar Sino De tanto Este fondo Hay que mirar Si ese Es el color Base O no Vamos a ver Si Vamos a ver Cuál sería El color Base Donde esté Como que intermedio De pronto acá Un poquito Más claro Ahí va Porque el más oscuro Sería esta parte Y el más claro Sería esto Algo más Unos brillos Que tiene Bueno Entonces comenzamos Seleccionando Cualquier Comenzamos Cualquier parte Vamos a hacer Esta frente Cogemos Y copiamos Y ahí tenemos Pero este lado Es más claro Entonces vamos a Separar Este del otro Ponemos Y Copio aquí Ven Entonces Van viendo Como este es Más claro Y ponemos Y Y ahí se ve La diferencia De una vez Se ve el cambio Después hacemos Otro proceso Para que no se vea Pache Así como Se ve ahí Sino que Tenemos que fundirlo Ya Y vamos Vamos a hacer Ahí Mucha paciencia Cogemos Tecla B Aquí es cuando Hay que manejar Los comandos Tecla B Y Copio Otra vez La B Vamos a acercarnos Un poco más Con Z H Esto lo movemos Lo tapamos Entonces B Selecciono En otro lado Para que me dejen Y Copio acá Otra vez B Selecciono Y Paso aquí Vuelvo Esto parece que hubiese salido Un ropa Bueno Aquí Y así Sucesivamente Hasta que Ve con todo Hay que Aquí Hacemos Vamos Esto aquí Hay que estar moviendo un poco Hombre Que no molesten Entonces Y ahí vamos Esta Esto queda Súper Lo que les decía De hacer Oscuro La Esa parte Si tiene unas cejas Que son Otros vellitos Más delgados Que son Tienen como Una contraría Este puede ser El mismo color De acá El color De los ojos Ese no dice El trazado Entonces toca Tengo que hacer Unos círculos Ahí Vamos a hacerlo De una Mesa 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 ¿Dónde cogió la mesa? Aguate Ventana Mesas Mesas No Capas ¿Dónde está la capa? Trazo O color Miércoles Sombras Ah, sí Sí, ahí está Bien Vamos en color Entonces Acercamos los ojos Movemos esto Acá Vamos a acercar Los ojos Y buscamos Círculo A ver si nos resulta Aquí Subimos Hola Y hacemos Vamos a hacer otro Y por ahí tiene como un brillo o algo Ahora descubrimos cuál es el brillo Esto Lo modificamos Vamos a ver Cómo es Cómo son los ojos Aquí Tiene el brillo en todo el centro Tiene el brillo en todo el centro ¿Veis? Las pestañas Ahora que lo vemos así Las pestañas es hacia abajo ¿Sí ven? Las pestañas están hacia abajo Entonces vamos a buscar Ah, y además el tono en todo el color Y como verde oliva Un verde oliva El color de este Inclusive los ojos dentro tienen una diferencia Que bueno También se podía lograr De pronto vamos a intentar un poquito con Con gradientes Que llama este Pero un gradiente circular Parece que cogió una línea Ah, parece que cogió una línea Ah, claro Cogió la línea y no Ahora sí Ah, y tiene O también se puede hacer con malla De pronto es inclusive más fácil Vamos a hacer con malla mejor Y Bueno, vamos a pintar el ojo. Voy a llevarlo otra vez un poquito, ahí sí, me va a tocar copiarla, me va a tocar no, como para agilizar copio esa pupila para el otro lado, porque si no me demora. Y igual lo mismo, copiamos el tono de color. Voy a coger los, esos nodos que están aquí alrededor, los cambio, y los del medio los hago más claros. Lo tomo de acá. Al final le está dando como un gris adicto. Y este vamos a ponerlo negro. Ah, y también me hizo falta el trazado del blanco de los ojos. Eso se hace ahora. Vamos a hacer brillito. Blanco. Está muy, muy grande. Esa foto se la tomaron con mucha luz también y la pupila del centro se... Ustedes saben que cuando hay mucha luz, esa pupila se recoge. Y cuando es de poca luz, se agranda, se contrae y se expande cuando hay luz, se contrae. Se ve pequeño. ¿Qué le decía? Ah, del blanco de los ojos. Sino que, de pronto va a tocar enviar hacia atrás. Seguro me va a pedir eso. Y copiamos. Sino que no es un blanco blanco. Ahí, color. Y enviamos con control 9 hacia atrás. ¿Ve? Control 9. Inclusive ahí hay una sombra que da la sombra naturalmente del ojo, pero vamos a seleccionar esta. Vamos. Y podemos, como les digo, solo por hacer el ejercicio vamos a pasar esa sombra. Para que vean... Una sombra de... Que sí es... Que sí es sombra de... Como falta de luz. Entonces... Copiamos en... Ya ahí va. Ya ahí se ve en fortuna. ¿Qué decía? Bueno, yo voy a copiar esto y lo llevo para el otro lado. Para no perder. Control C. Control V. Y aquí va. Suelto. Ahí está. Y esto... A ver si... Control C. Control V. Cambio. Esto sí se mueve un poquito. El ojo... La inclinación de los ojos son... Normal que varía un poco. Y ahí estamos. Y lo mismo. Control 9. Enviamos hacia atrás. Control 9. Ahí tenemos. Y ya que hicimos la sombra de aquel lado, entonces estamos de este lado también. Sí. Más baja, claro. Y se le puede dar transparencia también. Aquí. Vamos a seguir haciendo esto, ¿no? Lo tenemos más cerca aquí. Por otro sitio aquí oscuro. Eso. Aquí también. Podemos coger mismo. Es el color que se forma cuando... Ah, porque la luz se tapa. Ahí está su coordinadora, Tatia y Tania, avisando del seminario. Debía ser como un... ¿Una qué? Un trazado general de la boca. O una sombra de la boca. Vamos a ver. Y control 9. Y control 9. Bien. Listo. Y aquí hay otros. Sombra más oscurita. En el color. Me va a tocar la gama más la de fondo. Ahí. Listo. ¿Qué más hay acá? Me toca un trazado para el cabello. Ah, falta esto. Bueno, nos falta. Un trazado de cerca de ahí. Sombra. Esto lo podemos echar por detrás. Aquí va café, pero hay que hacerlo como... Hay que hacerlo oscuro. Podemos dar P y P. Para que nos quede. Y esto lo podemos... No importa, porque esto va más allá atrás. Y entonces... Listo. Vamos a coger un color aquí, base también castaño. Como castaño oscuro. ¿Será? No sé. Vamos a dejarlo así para... Y control 9. Vamos. Ah, porque... ¿Por qué? Yo creo que este cabello vamos a hacer con la base. Control X. Control X. ¿Por qué no cortó? A ver, sí. Y nos ponemos en la capa base. Le decimos pegar en el mismo lugar. Y ahora sí. Vamos hacia atrás. Sí. Aquí hay que acomodar. Eh... Hay que acomodar ahí. Asimétrico. H. Movemos. H. 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 Listo. Sergio Bedosa mandó una foto. ¿Qué es eso? Utilizando la herramienta de calco de imagen, tirándola en la propiedad de 6 colores, logré tener como el fondo de la imagen. ¿Qué opina de este efecto? Ahí lo envié via WhatsApp para que me diera su opinión. Teniendo calco para... Como para tomar los tonos, ¿ok? Exactamente. Utilizando calco de imagen, pero solamente con 6 colores. Sí, puede funcionar. Perdón. Pero... Acá, no sé, estoy copiando los tonos que dan naturalmente, o sea, más cercanos a esta. Vamos a ver cómo funciona. Voy a buscar chaqueta, igual vamos a hacer lo mismo truco, pero aquí sí toca. Si lo envío detrás. No. Hacerlo aquí. 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 ¿Qué? ¿Qué? Bien, entonces me perdió el otro. Estoy haciendo un poco al ojo, pues después se podría perfeccionar. Pero acá en el momento voy a hacerlo así al ojo. Lo que estoy haciendo es un trazado para hacer el color negro de la chaqueta. Y aquí se me perdió un... Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Que es como un azul petróleo ahí, pero todo ese negro, si no creo. Ah. De aquí hizo falta también un parche. Ah, siempre hay cosas que... Mmm... Vamos a hacer el parche de aquí. Puede ser por detrás. Vamos a ver qué pasa. Sí, quitamos más bien y colocamos... Bueno, estamos acá. Vamos a pegar. Pegar. Mismo lugar. Control, 9. Ah, perdón. Bien. Bien. ¿Listo? Tengo un trazado. Bueno, ahora vemos qué hacer. Veamos más esto. Un poco más. Esta chaqueta ahí liso. Quedó volando una cosa aquí. Y acá, entonces, hacemos más. Uy. Más. Y vamos aquí, lo damos acá. Vamos buscando la forma. Aquí. Vértices. Bueno, y otra vez le damos... Más bien con vértices, por lo tanto. Ya esto es después cosa de perfeccionar. De ubicar las cosas donde van. Ya eso con tiempo... Lo hace. Vamos viendo aquí como cositas. Vértices. Así, detalles, ya. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a difuminar o a desenfocar, como quieran. Ahora seleccionamos el patch, buscamos desenfoque gaussian. Y miramos qué tanto desenfoque queremos. Damos bastante desenfoque para que sea bien suavizado. O sea, un 59% de igual que está a un 60%. Fíjense cómo van quedando. Y así. Vamos a... Vamos a ir desenfocando. Así quedó... Bueno. Tranquilo. Y... Esto es... Como algo van a sacar este... Este ya tiene muchos desenfocos, entonces lo fijamos. Podemos seleccionar varios... ...tiempo. Y vamos dando... Después vemos si... Si es necesario... O más patches. Depende también, porque igual no estamos pretendiendo hacer un realismo que... Me han dicho, sino... Simplemente... Algo que se parezca... Algo original. Sí. Es desenfoque gaussiano. Acá están brillos, sino que veo una cara que todavía se ve blanco. Los brillos le dan profundidad a... Porque... Porque es este... Y eso. Un desenfoque gaussian. Y yo... Y yo... Las cejas. Y ahora... Y ahora... Con chif... ubicamos varios y de pronto se me fue un poco o más o menos desenfocado pensé que no quisieran hacer caso entonces hay una aquí que no se nota y no me deja coger y ahora sí bajamos y eso lo hacemos más oscuro lo que pasa es que tiene transparencia bueno las cejas estamos conectados como van viendo cuéntenme muy profesional es cierto se nota que tiene un buen manejo que va esto es casi que intuitivo estoy haciendo lo menos lo he hecho es en otro programa pero es lo mismo ahora no me quieran coger la bendita ceja voy a tener que mover esto aquí al fin y desenfoco vamos a hacer un desenfoque más suave no muy suave ahí bueno vamos a bajar esto ahora me vamos donde está eso y ven que es muy muy diferente del amigo acá porque se ve la diferencia ya está igual de aquí podemos controlar lo que pasa es que hacerlo manualmente y hacerlo la diferencia es que acá se puede controlar todo vamos a hacer los brillos que también ayudan destacando este me quedó muy pache todavía he difundido más desenfoco dice que no se puede ¿a qué? aplicar para editar el efecto actual haga doble clic en el nombre del panel en aspecto aplicar nuevo poco bueno eh eh voy a dar brillos vamos a hacer un círculo aquí la nariz lo hacemos blanco este pache lo lo estoy viendo lo mismo vamos acá a desenfocar el océano ahora no se ve eh tiende a desaparecer porque como es muy pequeño no le damos tanto desenfoque entonces ahora le bajamos el tamaño así y vamos a hacer un pequeño círculo más pequeño el pico aquí igual blanco ah a las distancias todos podemos desenfoque pero muy suave ahí eso hagan los brillos de los ojos que podemos copiar de ese también este pequeño brillo puede funcionar totalmente ctrl c ctrl d lleva y la mano se ve más más vivo bueno y finalmente lo que dijimos de las cejas vamos a analizar un poquito son pan 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 sentí una ceja más como eh herramienta ven trazado línea negra para seleccionar atrás eso muchachos línea entonces una línea delgadita muy gracias es son ahí tanta cosa y acá como es y lo mismo no que acá está un poquito más cruzado acá se logran cruzar un poco falta el defumado desenfoque mucho desenfoque control de 9 que modificaban por aquí este paso bueno ahí se ve como dibujo pero igual es un dibujo y así sucesivamente se puede ir perfeccionando son las 9.55 exactamente y ahí tenemos a los dos guanets como ven, les gustó la cosa igual hay que como les digo se puede perfeccionar mucho más haciendo estas usando vallas por ejemplo porque pasa que que aquí hay unas líneas ¿no? y no se detuvieron y se desaparecen con estos con ese tono oscuro pero aquí vuelven a aparecer con estos pequeños efectos aquí ya se ve un poquito se ve un poquito se ve sutilmente pero ahí se nota también lo mismo que el cabello se puede darnos brillo unas cuestiones ya está vamos a hacer un brillo aquí por ejemplo hacemos otro brillo por acá uy y así se va iluminando se va dando como más se va dando más realismo así la cola ahí abrían el micrófono en el micrófono en el micrófono entonces tenemos luces cabello y así bueno chicos finalmente eso es como lo veis como lo veis como lo veis bueno entonces ¿cuál es la plaga? imagínense hagan sus propias cajas tómense una foto de ustedes de frente y hagan su ilustración de esta foto diven que son cuatro capas nada más con la adoración de esta foto se va dando más la escala de esta foto en el micrófono 등il entiende de esta foto y de esta foto y de esta foto de esta foto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.